Sí, señores, pangiafm.com, aquí estoy, emoción, emocionada, nuestro primer programa, me siento como una bebecita, nuestro primer programa después de este New Normal, después de esta nueva normalidad. Quiero agradecer, antes que nada, a Tom Monasterio, porque aprendí mucho de él, señores, siempre se aprende algo nuevo, de tecnología, de cosas que en mi vida pensé que podía hacer. Quiero agradecer también a mi esposo, porque fue mi asistente de producción en este tiempo, a mis hijos perrunos, porque se quedaron calladitos en esas transmisiones desde la casa, yo pensaba que iban a ser unos escándalos bárbaros. Quiero agradecer a todos esos escuchas que fueron solidarios en esas transmisiones desde el hogar, a todos esos entrevistados que también fueron responsables en sus transmisiones desde Zoom, desde ser solidarios con, sí, Julissa, aquí estamos, sí se puede, claro que sí, esas entrevistas, porque a veces no es igual venir a los estudios, la maravilla de estar aquí, que lo acaba de reconocer nuestro entrevistado, ya lo vamos a reconfirmar con él, de estar aquí, el tú a tú, de verdad, gracias, gracias por esa solidaridad durante este tiempo, que se dice, se dice muy rápido, pero pasaron muchísimas cosas, y de nuevo, gracias, me siento felizmente agradecida por este tiempo, aprendí muchísimo, y aquí estamos de vuelta, una anécdota, el día de hoy me perdí para venir a la emisora, no porque no supiera la dirección de Pangía, sino, señores, que somos animal de costumbre, y ya no estaba acostumbrada a venir físicamente a hacer el programa, sino que lo estaba haciendo desde la casa, entonces el carro no estaba acostumbrada a venir al emisor, y cuando me doy cuenta, yo, oh my God, ¿para dónde voy yo? Menos mal que venía a tiempo, y me dio chance de poner el GPS otra vez y venir, si no, no estuviera aquí en este momento, de verdad, nuevamente gracias, y aquí estamos, gracias a Edgar Conde Paredes, a ese director maravilloso, que nos dio las herramientas para poder seguir al aire, gracias a, ay, a Randy Walls, porque se recuperó, nos dio un susto con ese coronavirus, a Imara, que estuvo ahí también, al pie del cañón, por ese apoyo repollo administrativo, gracias a todos, gracias por esa programación, porque en momentos de pandemia, momentos en los cuales uno quería desestresarse, ahí estaba Panjía FM y Panjía Plus, de verdad, gracias a todos mis compañeros, y aprovechando de agradecer a compañeros Sanación Biomagnética, y mi compañero Oscar Sánchez, quiero darles a Papacho Gigante, felicitaciones, tres años, tercer aniversario, se dice también muy rápido, señores, pero cuánta agua ha corrido con ese programa, tantos entrevistados y tanta información importante, de verdad, muchísimas gracias, a mis aliados de gran corazón, Raquel Ríos Accesorios, hoy tengo este accesorio maravilloso, que han preguntado muchísimo, recuerden, arroba Raquel Ríos Accesorios, y contáctenla, no solo para este accesorio, sino para cualquiera, ustedes van a quedar, no bien, sino el siguiente nivel para cualquier detalle que tenga, y además que ahora tiene los adornos preciosos para consentir, son cestas, son cualquier detalle que usted tenga, arroba Raquel Ríos Accesorios, con GIF Ideas Florida, GIF Ideas FL, que es un nuevo emprendimiento, y arroba Brillos Miami, con esos vasos, Pox Sockets, los coolers con bling bling, Jessica Zambrano está lista y preparada para atenderlos a ustedes, así que, emprendedoras maravillosas, vamos a apoyarlas. Y quiero también felicitar a los ganadores del concurso del Día del Padre, arroba Rocafotos recibió su espectacular desayuno, pueden ver las fotos en las redes, y Astus recibió la pulsera diseñada de la mano de Natural Stones, y el desayuno fue de Mis Encantos, así que, nuevamente, gracias a Mis Aliadas, Mis Encantos y Natural Stones por esta alianza de gran corazón. Recuerden que cuidándote tú, cuidas de todos, aquí no estamos para regañar a nadie, estamos bien adultos, la gran mayoría, y recuerda que debemos seguir usando máscaras por protección, no es moda, es protección y es salud. Al momento, si la máscara es desechable, busquemos el lugar ideal para desecharla, que es un container de basura, una bolsa. Si no la tenemos a mano, esperemos el momento para conseguirla. No es el piso, no es una esquina, ni en cualquier lugar, porque ahí está el virus, y podemos ocasionar un mayor desastre. Seamos conscientes, es importante que sea en el lugar apropiado. Recordemos que este es nuestro país, esta es nuestra ciudad, y es de todos. Es cuestión de conciencia, es una cuestión de respeto. También quiero aprovechar la oportunidad para darles este dato, que es de Sweet Details by Jay. Me enorgullece mucho, porque es una voluntaria de mi fundación, de Dr. Yasso Miami, Joseph Miles, pero miren lo que son los emprendimientos. Esta es Jamie López, una maravillosa chica, que creó este emprendimiento. Síganla a través de arroba sweet details guión bajo, by Jay, son chocolates. ¿Quién no ama el chocolate? ¿Quién no ama el chocolate? Que no me hable. De verdad que si a usted no le gusta el chocolate, no importa, me lo regala a mí. Pero no es el hecho del chocolate, es que usted agarra y dentro del chocolate le pone el regalo y tiene como un mazo, un martillito, y lo destruye. Entonces, es súper práctico y súper funny el regalo. Entonces, contacte a Jamie, novedoso. Usted no tiene que hacerse mucho cerebro para ver qué va a regalar. Al 786-290-9371. Luego vamos a dar más detalles de unos drive-thru y otras informaciones de interés. Pero ahora, hablando de interés, tenemos a un entrevistado que teníamos bastante tiempo pendiente por tenerlo aquí. En sí se puede el poder de caer y levantarse, pero cuando las cosas se tienen que dar, se dan. Y qué mejor momento que este, en el cual todos nos estamos reinventando. Pero, en el área donde él nos va a ayudar, es una de las más sensibles. ¿Por qué? Porque tener un local, tener una empresa, y no saber cómo pagar el alquiler, pagarle a los empleados, comprar los suministros. Y ojo, estoy diciendo una lista poca. Básico. Exacto. Aquí me quedo corta. Es como para jalarse, quien me conoce sabe que esto, esto es como digamos un loop momentáneo. Es para jalarse los pelos míos y salir loco. En este momento es bien difícil. Aquí estamos con Bernardo Bermúdez, que de verdad es un profesional en el área. Estamos hablando, Bernardo, que te has encargado de esto toda tu vida prácticamente, ¿no? Toda la vida he estado. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Yulisa. Estábamos pendientes de esta entrevista. Y bueno, finalmente, el tema está que el know-how que uno tiene en su actividad, siempre es muy importante aplicarlo. Yo siempre he dicho que obviamente zapatero a su zapato, pero no hay duda que aquí hay que explicar mucho la experiencia y la voluntad de hacerlo bien. En el caso nuestro, bueno, nosotros tenemos el restaurante Soya en el Doral, como tú sabes, de hace dos años. Y lo que hicimos antes de la pandemia fue aplicar todos los conocimientos y dar facilidades a las personas para que pudieran seguir consumiendo. Entonces, a raíz del cierre de los restaurantes, lo que hicimos fue abrir de una manera, por así decirlo, fácil para los consumidores, para la gente que no podía salir de su casa, hicimos el take-out y el delivery. Entonces, nos fortalecimos en el delivery porque le damos la opción al cliente de no salir de su casa si no quería y nosotros se lo llevábamos. Inclusive, lo hicimos en toda Miami. Llegamos a tener hasta seis drivers entregando por toda Miami. Te puedo decir que entregamos pedidos en el condado de Broward. Que no es tu área. Que no es mi área. Nuestra área es el Doral. Y una pregunta. Mire, tenemos mucha tela que cortar en este video y nos vamos a quedar corto, pero cabe destacar que este es tu programa, este es tu emisora y bienvenido. Gracias. Estamos hablando de un hombre que desde 1992, esto no lo puedo dejar de decir, viene de Venezuela, pero viene del mundo porque se ha encargado de ir por el mundo aprendiendo todo lo que es, tiene que ver de la asesoría de restaurantes, fundador de locales nocturnos, especialista en lo que es el área de delivery también. Correcto. Estructurando eso. Correcto. Entonces, aquí quiero hacerte una pregunta. ¿No te asustó o a tu equipo salirte de tu zona de confort de decir, no, mira, yo no me voy a ir a otra área por costos? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijeron? Fue muy difícil. Fíjate que, yo me sé las fechas, inclusive de memoria. Yo estaba en Venezuela el viernes 13, el viernes, te digo, perdón, el viernes, creo que era 14 o 13 de marzo, y entonces me vine a Miami en el último vuelo, que fue el sábado, antes que cerraran la frontera entre Venezuela y los Estados Unidos, o en el caso de Venezuela. Llegué a Miami el sábado y ya teníamos la alerta de que iban a cerrar la economía en los Estados Unidos. El martes 17 decidimos abrir el delivery y el take out. Ya el martes 17 estaba prohibido que clientes entraran al restaurante. El 96% de mis ventas eran en el restaurante y solo el 4% eran mis ventas de delivery y take out. El miércoles 18 en la noche al cierre, mi manager me dijo, jefe, con todo el dolor de mi alma, yo creo que deberíamos cerrar las puertas, porque fue fatal ese día. Yo le dije, no, porque hay gente, hay clientes, hay personas en su casa que necesitan de nuestros servicios. Vamos a aguantar y lo que vamos a hacer es a programar promociones y darle descuentos porque la gente va a empezar a no gastar el dinero, sino a tenerlo ahorrado porque no sabes cuál es el futuro. Claro. Olvídate que no empezaron, no había empezado el tema de las ayudas ni nada de esto. La gente solamente estaba comprando comida y bueno, el desinfectante, las mascarillas, el papel toalé. El papel toalé que se acabó, que ahorita ahora lo regalan. Sí, el misterio de la compra del papel toalé que nadie lo ha sabido descifrar. Sí, porque la gente dice, pero ¿por qué se acabó el papel toalé? Bueno, supuestamente que con eso usaban para las manillas y tal, ¿no? Bueno, el hecho es que ese miércoles 17, o miércoles 18, no recuerdo, pero es aproximado, empezamos tres empleados y mi persona. Yo hacía los deliveries y estaban las tres personas del restaurante, el manager, una persona en la cocina y una persona en el sushi. Y te puedo decir que hoy, 25 de junio, tenemos 25 empleados. ¡Wow! O sea, de tres que empezamos, somos hoy en día 25. Lo digo con mucho orgullo porque fuimos evolucionando. Es que hay que decirlo con mucho orgullo. Sí, definitivamente porque el payroll en los Estados Unidos es costoso, la nómina en los Estados Unidos es costoso. Para muchos de los que nos están oyendo y nos están viendo, el 75% de las empresas de los Estados Unidos se compone entre uno y cinco empleados. Entonces, nosotros estamos en ese grupo del 25% que tenemos más de seis empleados y llegaron a tener 25 empleados con el restaurante todavía el 50% porque no puedo atender. De hecho, se me ha ocasionado un cuello de botella en el restaurante que tengo que, hoy en día tengo un portero, así como en Venezuela que tienes un portero, no puedes entrar porque ya la sala está full, así mismo, porque se colapsa, porque entran los delivery, entran los drivers de Uber, de Postme, de RobHub, el delivery nuestro, los pedidos para llevar, los clientes, la lista de espera. Entonces, de alguna manera, ese es el resultado de la constancia de hacer un servicio eficiente, con calidad y con excelencia. Qué bueno. Soy a Miami, 114.02 del Northwest, 41 Street, número 101, Doral, Florida, 33178, pero hoy por hoy estamos donde usted nos llame. Donde nos llame, porque te digo, hemos llevado pedidos en distancia por Google Map a una hora de soya y la gente paga el delivery por disfrutar. Yo digo que la ventaja del sushi es que el sushi es como un regalo que la gente se da porque es una satisfacción comer sushi. El sushi es sushi. Es sushi. Yo amo las arepas, no vengan con la peleadera, dejen la cosa. Les voy a decir porque yo amo mis arepas, a mi nadie. Las arepas son de Venezuela, amo a Colombia, pero dejen también la peleadera. Las arepas son de Venezuela, yo amo mis arepas y amo las caragotas, pero el sushi es sushi. No, 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 es que el sushi, mira, entonces nosotros empezamos a abrir los horarios porque solo abríamos en las tardes. Entonces he ido empezando a abrir horarios. Ah, y cero peleadera, Bermúdez, yo le digo Bermúdez, entonces él y que no, que Bernardo, es que él se llama Bernardo Bermúdez. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Es mi apellido. Entonces Bermúdez, ¿cómo es el proceso? ¿La persona llama? Sí, la persona puede llamar a Soya. Ok. Puede... ¿A qué número? Al 305-800-SOYA, más fácil, imposible, 305-800-SOYA y por supuesto están todas las redes sociales, nuestro Instagram es Soya Miami y la página web soyamiami.com. Entonces, la persona llama y si quiere delivery, nosotros le tomamos la orden y tiene un 20% de descuento automático si quiere delivery. Si quiere take out porque lo quiere ir a buscar, porque está cerca, porque quiere salir de su casa, también le recibimos la orden y lo puede retirar una vez que el operador le diga cuántos minutos está listo y también tiene 20% de descuento. y ya abrimos para el Dine-In al 50%, preferimos que la gente reserve porque de alguna manera controlamos un poco más la asistencia y controlar el exceso y la cantidad de clientes que nos están llegando. Porque explícame un poco, yo no he salido, he pedido es delivery o mi esposo lo va a buscar, no he salido en físico, o sea, estar sentada, no puedes tener más del 50% en la sala. Correcto. Y el que no, ¿qué hace? ¿Lo llaman por by test, por un test, o cómo es el procedimiento? No, si llega la persona y ya estamos full, le recomendamos que vaya a su carro, esperen el carro y nosotros le llamamos una vez que su mesa esté lista. Entonces, se genera una lista de espera para comer dentro del restaurante. Pero si te lo quieres llevar a tu casa por teléfono, ok, esperas que te lo hagamos y si hay mucho tráfico de clientes, te lo llevamos al carro o tú entras y lo vienes a buscar. Quiero hacer énfasis hoy, estamos súper protegidos, el distanciamiento social en el estudio es increíble, yo estoy de este lado, por supuesto, mi entrevistado está del otro, pero haciendo respeto al distanciamiento social, el uso de máscaras en la emisora está cumpliéndose, llegamos con máscaras, el retiro de máscaras, por supuesto, se hace para hacer el programa y hacemos los cambios de los covers del micrófono que lo quiero mostrar para los programas de radio. Continuamos, señores, tomando las precauciones, hablando de este punto, ¿cómo lo hacen en el restaurante? Sí, cuando la persona, el cliente llega, nosotros tenemos sanitizer que es obligatorio que lo usen apenas el cliente llega y después la host o el manager le toman la temperatura corporal a los clientes y pues tiene que estar sobre, por debajo de los 100 puntos grados Fahrenheit. Si no, no puede entrar. Si no, no puede entrar al local. Tenemos sanitizer en todos los baños, en todas las áreas del restaurante, los clientes es obligatorio que entren con la máscara y como tú lo decías anteriormente, se la retiran una vez que están sentados para comer. Si el cliente se para para ir al baño, se tiene que volver a poner la máscara para ir al baño y cuando regresa se la vuelve a quitar. Ese es el procedimiento, así ha funcionado y así ha estado perfecto. Todos nuestros empleados tienen máscara, todos nuestros empleados una vez que llega al restaurante el manager tiene la obligación de tomarle la temperatura a los empleados porque esto no es una cuestión solamente del cliente, somos todos los que de alguna manera nos tenemos que proteger y hasta ahora gracias a Dios ha funcionado perfectamente. Es lo que conversaba hace rato en el programa cuidándonos nosotros, cuidándote tú, cuidas de todos. Esto no es algo externo, tiene que comenzar por uno mismo. Por supuesto y tiene que ser así. Y es una cuestión de conciencia 100%. Porque definitivamente hay un poco de locura no en general pero sí he observado muchísima locura porque ¡ay! ya abrieron y entonces claro es ese factor de represión porque estábamos en la casa todo el mundo y entonces claro abrieron las aulas, las puertas y todo el mundo salió living la vida loca. No es un factor común, no es generalizado, esta es una opinión muy personal, es mía, es propia de mí pero esto es basado en mi observación y tanto es así que los casos han aumentado y la situación ha crecido. Pero hay que tomar conciencia porque definitivamente tenemos familia y si usted no tiene familia por lo menos cuídese por lo que quiera vivir de vida. Por supuesto. Bermúdez, Bernardo. tips, recomendaciones, esto es general, sabemos que cada empresario tiene una manera de guiar su negocio o sus lineamientos pero llevándonos por tu profesionalismo y definitivamente por el tiempo que tienes en este andar, ¿qué dices bajo este before and after? Y sobre todo este riesgo que te tomaste que te ha funcionado. Yo la verdad es que pienso que cada actividad es diferente. En el caso de comida o en el caso nuestro del área restaurantes es muy particular ofrecer un servicio siempre de calidad y por supuesto hay que saber atender el cliente, hay que saber lo que el cliente quiere y hay que saber satisfacerle. ¿Cómo hacemos eso? Sencillamente con productos de primera calidad, con servicios a tiempo, con ofertas, con promociones y con muchas comunicaciones. Me refiero con el tema de las comunicaciones, bueno, todas las redes sociales, el Facebook, el Instagram, tus redes personales. Yo creo que es importante que la gente sepa el servicio que estás ofreciendo y la oferta que le estás haciendo para que de alguna manera a la hora de tu escoger como cliente decidas irte a la marca que te gusta por el hecho de la fidelidad con la calidad, con la promoción que tienes, con que me va a costar un poco más económico pero me están dando toda la calidad y me lo traen a mi casa o lo puedo ir a retirar. Pero yo pienso que no podemos desmejorar y dejar de atender la calidad, la excelencia en todo este aspecto, bien sea que estás en la sala, porque cuando tú llegas a Soya hay una serie de experiencias que se refieren a todo el tema que está relacionado con el ambiente, con la atmósfera, con el sonido, con el aire acondicionado, con cómo te atienden los mesoneros, cómo es la presentación de los platos, qué tal es los platos, los sabores, eso es muy importante y después que esa oferta esté acompañada por supuesto con un servicio premium, con una calidad extraordinaria de la comida y la gente te premia con lealtad por eso, porque yo lo veo así, la competencia, hay mucha competencia, pero hay poca gente dedicada a atender bien a los clientes, porque de alguna manera se ha perdido la calidad de servicio, porque probablemente muchos dueños han de alguna manera entregado las riendas a sus empleados y de alguna manera pues no es la misma calidad y bueno, eso se nota en las redes sociales, eso se nota en los Google Reviews, eso se nota en la cantidad de transacciones que hacemos, hacemos infinidad de transacciones que cuando de alguna manera tú evalúas cuáles son las fallas que puede tener una empresa que de alguna manera, por decirlo, le pueden poner un review que no sea favorecido, que le favorezca, que no sea favorable, bueno, tú decides o tú ves cuál es esa falla y buscas de inmediato atacarla, atenderla y buscar la forma de satisfacerla. Mira, nosotros hemos tenido clientes que cuando llaman se les dice tiene que tardar, tiene que esperar hora y media y hasta dos horas para obtener su pedido. Por supuesto, el cliente se molesta porque cuando tú pides comida delivery o pides sushi, tú estás antojado, tú quieres comer ya y nosotros en el caso particular hacemos todo al momento. Entonces, es un proceso porque el sushi es muy artesanal y todos lo hacemos al momento y todos nuestros productos son frescos. Entonces, cuando de alguna manera hay ciertos clientes que se pueden molestar por los tiempos, lo que buscamos la forma es después de compensarlos con obsequiarles algo y entonces eso nivela un poco esa ansiedad que tenía. Ay, ya yo sé, yo voy a llamar y te molesta. Dice, no, mira, yo no quiero que mi pedido tarde tanto, entonces me debe. yo sé, ya vamos. Sí, sí, sí. Bueno, y de alguna manera eso ha funcionado. Me gustó algo escuchándote atentamente que dijiste dentro de tu conversación hace un rato en el inicio de los deliveries que tú mismo comenzaste cuando comenzaron los tres primeros y tú eras uno de esos tres. Sí. Eso me encanta porque si bien ahorita tienes puesta la gorra de soya sushi bar muchas veces y lo aprendí de un jefe que tuve hace muchísimos años según sea la labor que uno está ejerciendo, ¿no? El modelado es muy importante y es verdad uno tiene que saber qué está haciendo para saber qué está pasando en su negocio. Totalmente. Y qué bueno que con ese ejemplo primero me diste qué estaba pasando en el delivery pero le puedes decir a tus empleados mira con propiedad 100% y no solo es el delivery es pasar una escoba es limpiar una mesa es lavar un plato es subir una persiana es atender a un cliente es atender el teléfono o sea aquí no hay vamos a decirlo así ningún tipo de jerarquías cuando de servicio se trata para nosotros el cliente es lo más importante y siempre le ponemos la alfombra roja sea por teléfono sea cuando entra al local sea cualquier fórmula de hecho nosotros tuvimos una promoción tanto el día de la madre como el día del padre que ha sido un éxito rotundo porque ofrecíamos las bandejas de catering donde cabían en las bandejas 80 piezas de sushi entonces te podrás imaginar la gente se volvía loca y llamaba a mucha gente pidiendo hacer cambios mira yo quiero que le quiten los camarones pero que le pongas más aguacate o que le quiten los langotinos pero le pongas más cangrejos 100% el cliente siempre tiene la razón y buscábamos la forma de satisfacerlo porque para eso nos debemos yo he visto restaurantes que no sustituyen siempre no buscan la forma de entender que el cliente es el que manda porque el cliente fue el que quiere tu producto y él es el que elige y cuando un cliente elige tú tienes el derecho el deber y más importante es ser servidor para que ese cliente quede satisfecho y te recomienda repita vuelva y por supuesto tenga una impresión importante de tu marca y que de alguna manera lo más importante para nosotros es que haya un constante flujo de esos clientes que sean satisfechos que a final de cuentas es lo que mantiene tu empresa si y ahora más esa reinvención me encanta con respecto a a la siguiente fase les han hablado del 100% o todavía se va a mantener en el 50% que les han dicho estamos en fase 2 yo estoy en la ciudad del Doral el lunes nos llegó una comunicación donde curiosamente los ah bueno había otro detalle que en el restaurante a pesar de estar en 50% podíamos sentar grupos de 6 personas hasta 6 personas del mismo grupo familiar ahorita nos llegó una comunicación el lunes de la ciudad del Doral donde lo elevan de 6 a 10 personas pero todavía seguimos al 50% estamos en la fase 2 la fase 3 pues actualmente está parada por este caso que estamos viviendo actualmente a ver si hay un control de la de la del COVID y bueno como tú sabes pues es obligatorio ya una ley donde tienes que estar el 100% de las personas que estén en la calle con el tapabocas pero todavía estamos al 50% esperando ansiosamente poder cubrir todas estas expectativas de todos nuestros clientes que de alguna manera se han quedado muchos con las ganas porque hay gente que llega y le dice mira tiene que esperar una hora hora y media hasta dos horas y la gente bueno obviamente pues tiene mucha hambre ya tú sabes cuando hay hambre si de verdad yo he visto yo lo he aprendido a manejar pero yo era un monstruo me convertía como en un gremlin en eso cuando lo mojaban no el gremlin normal bonito cuando tenía hambre mira en época de universidad te estoy hablando hace como 20 años yo tenía hambre y me convertía en un monstruo de eso ya es manejable hay personas con hambre horrible a ver Mudez cuéntame algo y esto se lo hago a todos mis entrevistados tú no vas a hacer la excepción pero en esta fase que de hecho por eso estás tan súper invitado al programa como empresario y reinventándote con tu negocio en algún momento de esta fase ya luego son dos preguntas en una quisiste cerrar el local o bien irte salir corriendo desaparecer del mapa mira yo este la verdad es que nunca ha sido mi forma de pensar yo soy muy cabeza fría para los negocios y dejo el corazón en un bolsillo y el otro bolsillo lo uso de alguna manera para controlar mis emociones que técnica aprendiste en el camino mira son muchos años de gerencia emocional que bueno muchos años de gerencia emocional donde de alguna manera siento y equilibrio me puedo convertir en su manager y entonces lo voy llevando de casa en casa de negocio en negocio para asesoría porque esto es magia es difícil y la verdad es que nunca he pensado en cerrar mi negocio todo lo contrario mira me han llamado de aventura me han llamado de brickel me han llamado de weston me han llamado de washington para montar restaurantes soya pero nosotros tenemos claro firme propósito de fortalecer nuestra primera tienda pues la verdad es que considero que yo creo cuando la gente me dice pero cuál es la fórmula qué es lo que están haciendo que soya está full pues básicamente es ofrecer calidad más nada lo que estabas hablando más nada mira hay un dato curioso en el Doral oye este dato hay ocho restaurantes de sushi de dueños venezolanos en menos de cinco millas todos los restaurantes competidores de soya todos son buenísimos si hay algo que el venezolano sabe es cocinar los restaurantes de los venezolanos son una maravilla todos los que venden arepa los que venden cachapa los que venden pasta los que venden pizza los que venden comida cualquiera es bueno entonces todos esos restaurantes competidores de soya están haciendo el mismo esfuerzo que nosotros y estoy seguro que también les debe ir muy bien el hecho es que a soya le está yendo probablemente más volumen de gente y es más notable las listas de espera ok entonces porque eso está pasando bueno por las promociones por las estrategias por las campañas por el marketing por la calidad de servicio por la atención personalizada que nosotros le estamos dando a nuestros clientes por la calidad de sabores por nuestros productos frescos por el ambiente por la tecnología por la música por el por el aire acondicionado por la temperatura por la higiene un señor el otro día fue él trabaja en el Trump y es un señor que se ve que es muy fregado él es como el manager de Concierge ¿sabes? claro y chequea todos esos puntos de acondicionado cuando se fue me dijo lo que más me impresionó es hoy aparte de la comida la temperatura es el baño el baño es impecable yo le dije wow señor yo vivo peleando para que el baño esté limpio tú sabes que eso es uno de los puntos más importantes yo en hoteles en restaurantes en todos los lugares es un baño un baño a mi me importa que sea un baño de carretera pero si un baño de carretera tiene que estar yo fui a un taller mecánico que bello era ese baño ese taller mecánico yo le digo señor felicitaciones de verdad porque que baño tan espectacular y ojo creo que era el único baño de taller mecánico que no tenía póster de mujeres yo te iba a decir eso no tenía chica 2001 dios señor está enfermo porque de verdad ese señor no tenía ningún póster ahora que analizo la parte oye que bueno el baño es importantísimo bueno la verdad es que toda la sala las sillas los sofás las mesas el piso y bueno la suma de los detalles la decoración los uniformes hace la diferencia el mantel los palitos los platos la servilleta con el logo la servilleta donde va el secante que lo uso como secante para los vasos con el logo las bolsas toda esa suma de detalles las etiquetas hacen que de alguna manera la gente se dé cuenta cuando algo es premium y cuando no lo es y yo pienso que cuando tú ofreces calidad la gente lo aprecia y paga por eso soya no es más caro soya vale igual que cualquier restaurante sushi de la competencia que repito todos son extraordinarios solamente que mi equipo se esfuerza por hacerlo mejor el cliente decide el cliente decide si ir para A, B, C o D o soya entonces a final de cuenta lo único que estamos haciendo es trabajar por ser mejores únicamente la respuesta cuál es cuál es bueno ahí está pues listas de espera teléfonos colapsados ahorita tuvimos que poner una central nueva donde de alguna manera atiende hasta seis líneas a la misma vez entonces tenemos un sistema centralizado donde te dice el tiempo de espera que va a atender su llamada porque solamente tengo tres operadores en línea ahorita te cuento que esta semana estamos arrancándole con las órdenes online entonces vas a tener una orden online que puedes hacer por tu teléfono y vas a tener un descuento superior al del teléfono esto es con la finalidad del teléfono migrar al online porque el online te llega el pedido la dirección y ya está cobrado me quiero robar un minutico para frasear cómo son los pedidos telefónicos de Soya robatelo está autorizado aló buenas tardes si Soya la orden si mire mijo que quiero hacer un pedido ah como no señora ya sabe lo que va a pedir no 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 dame un momentico para donde está el menú va rodando el tiempo ajá mira ajá yo quiero un Alaska pero cuénteme esa Alaska que trae salmón si señor salmón cangrejo y aguacate ah aguacate pero cuénteme el aguacate es de México no no señora el aguacate lo traen de Centroamérica ok dame un segundito Pedro Pedro tú quieres sushi me estoy llamando a Soya a ver si tú pides y entonces el señor por allá contesta si como no mira pídele ahí unas lumpias con arroz chino no no estás llamando a Soya esto es un restaurante no tiene nada que ver con comida chera bueno en todo ese transcurso de la comunicación se te van por lo menos 12 minutos y los teléfonos explotados y después viene la tarjeta de crédito pásame la cartera está en el cuarto mientras el señor va a buscar la cartera anota visa 45404201 el código yo no veo tráeme los lentes se van 16 14 minutos entonces bueno es muy 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 estresante cuando estás ahora en pico pero después gozamos hablando porque son anécdotas claro porque porque el tiempo es teléfono el tiempo es teléfono y los teléfonos reventándose entonces claro el pobre muchacho que está atendiendo la llamada no 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 tres líneas tengo y tres operadores pero los tres operadores de alguna manera quieren que sea un poco más me acabas de dar un trabajo para mis talleres de formación un ejercicio para mis talleres de formación porque de verdad lo que es la óptica de quien está haciendo recibiendo la llamada y quien la hace sí 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 porque el que está haciendo ni pendiente ni pendiente ni pendiente y después cuando da la dirección entonces el driver llega al domicilio y no puede entrar al edificio porque la señora se le olvidó decirle que tiene que meter asterisco 328 numeral para poder comunicarse con la persona no 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 aquello es nosotros hacemos magia para poder entregar los delibes por eso es que las tabletas acabaron con esto por esto que Uber es una maravilla porque ya Uber llega al pedido listo no hay contacto no hay comunicación este es el pedido esto es lo que hay que hacer aquí hay que llevarlo y ya está cobrado eso es lo que estamos haciendo con las nuevas órdenes online que lo pueden ver a través de soyamiami.com y van a tener un 25% de descuento si ustedes hacen su pedido online a través de la aplicación de soyamiami entonces por ahí vamos tú sabes tratando de migrar y que de alguna manera podamos ser más eficientes en la calidad de los tiempos de entrega porque obviamente cuando el pedido está listo pues de alguna manera nuestros divers salen muy rápido a entregarlo pero influye de alguna manera el tiempo que duró el operador atendiendo el teléfono por supuesto entonces bueno y bajo esta historia cuentos de la cripta hay cuentos de cuentos el manager los operadores me dicen llamaron todas las amigas suyas todas las señoras del Doral que después de hacer ejercicio ahora quieren comer sushi pero no tienen ni idea de lo que van a pedir el otro día llamó un señor hizo un pedido cuando le llegó el pedido el señor abrió la bolsa y bueno el vio sus productos aquí está esto aquí está lo otro y el señor llamó y dijo aló mire joven aquí me llegó el pedido todo bien pero no me mandaron los cubiertos y resulta que eran los palitos pero los palitos estaban o sea no hay duda que el señor probablemente estaba experimentando nosotros mandamos cubiertos cuando es arroz cuando es carne o pollo proteína pero cuando es solo sushi se mandan los chopsticks pues que son los palitos pero bueno el señor estaba experimentando por supuesto le dijimos esto se come con palitos pero de alguna manera le recomendamos experimentar y si no puede bueno usa el tenedor pero bueno uno goza de alguna manera con todo esto y lo más rico es la satisfacción de los clientes de los comentarios que nos dejan en las redes sociales en el concurso del día de las madres tuvimos cuatro mil cuatro mil comentarios solamente en la promoción del día de las madres en la publicación de la promoción de la bandeja entonces ahí tú oyes de todo que son muy ricos que bueno hace poco hace dos días le comento a mi esposa y le digo mira cuidado con esto que esta señora yo no la conozco soya es un orgasmo gastronómico en mi palabra cuando yo me meto bueno tiene la cuenta privada pero yo decía dios mío un orgasmo gastronómico cuidado porque evidentemente a uno lo meten en el problema y uno no sabe ni que está pasando mira hay gente que sabe pocas cosas de las realidades de una empresa de servicio cuando no teníamos la central telefónica nueva y solo abríamos en las tardes nosotros hacíamos un forward o sea soya hacía un forward a mi celular para atender los clientes de día ¿por qué? porque yo quería saber quienes estaban llamando para explicarles que por el horario de la pandemia solamente estábamos trabajando en las tardes y no quería dejar llamadas perdidas cuando tú le decías al cliente que estábamos cerrados yo atendía el teléfono buenas tardes tal que sé yo soya no mire disculpe es que quiero hacer un pedido no señora disculpe es que abrimos a las 6 por el horario de la pandemia mira eso eran unos lamentos no puede ser yo tenía antojo yo quería comer sushi no sé qué no puedo esperar hasta las 6 tengo mucha hambre la mayoría de las llamadas que yo recibía eran como de como la gente sentida claro dolor dolor adolorida entonces bueno hemos tenido que abrir progresivamente los horarios hoy en día estamos abiertos prácticamente todos los días a excepción del lunes el lunes todavía abrimos a las 6 martes miércoles y jueves de 12 a 4 y de 6 a 10 y viernes sábado y domingo si es corrido todo el día entonces hemos ido progresivamente abriendo probablemente para un par de semanas ya abriremos el lunes también al mediodía porque nosotros estamos ubicados en el shopping de la 114 y la 41 en el Doral y ahí al mediodía hay mucho tránsito de oficinas que a pesar de todo hay mucha gente que está yendo para su oficina o gente que está haciendo diligencias nosotros tenemos un lunch que poca gente lo sabe o como me dijo alguien una vez mira tú tienes que hacerle mucha publicidad a este lunch porque por 8.99 es un lunch que hay 5 opciones de 12 a 3 la gente no lo cree de 5 perdón de 12 a 3 5 opciones diferentes de lunch a 8.99 espérate y aparte de eso tengo una promoción en soya de 12 del mediodía a 8 de la noche la copa de prosecco o vino a 2 dólares entonces tú por 8.99 más 2 dólares la copa de vino son 10.99 con 10.99 comes un almuerzo bien resuelto con la calidad de soya y una copa de vino eso no existe eso no existe producto de primera calidad en un superambiente donde de alguna manera lo que queremos es que la gente al mediodía sabemos que en todos los Estados Unidos existe el lunch y el lunch al mediodía es más económico ese mismo plato en la noche en el dinner por supuesto es más caro lo que estamos es buscando la manera de que todo el mundo tenga presupuesto y capacidad de pago para que tú al mediodía comas con 12 dólares 10 dólares 15 dólares depende de tu presupuesto exacto y entonces lo que generamos ahí es volumen obviamente hay mucha gente que va por el lunch otros que van por el lunch pero piden una ensalada piden una entrada o van dos personas y piden dos lunch y piden un solo rol extra y entonces comparten comparten entonces se vuelve amigable el costo nadie puede gastar 50 dólares todos los días en un lunch nadie es imposible pues no dan los números entonces eso es lo que hemos buscado la manera de dar calidad de comida a precios honestos eso es difícil yo mira yo iba con mi esposa antes de la pandemia casi que todas las semanas a diferentes restaurantes para evaluar nuestra competencia para disfrutar para ver para analizar y de alguna manera hay muchos restaurantes muy buenos en Miami y en el Doral y en cualquier lado pero de alguna manera los precios son un poco más elevados entonces un poco tote un poco tote bastante sí entonces de alguna manera nosotros lo que vemos es jugado un poco al volumen pero con calidad nosotros hicimos el mes de mayo que la gente pues le parece increíble mayo que todavía estamos duro hicimos casi 5.000 transacciones entonces 5.000 transacciones en un restaurante donde de alguna manera todavía tenemos una pandemia bueno es porque hay una fidelidad a la marca y por supuesto por la por todo lo que hablé anteriormente pues la oferta la calidad el servicio la atención la atmósfera porque es un local bien hecho bien decorado porque hay detalles tontos por ejemplo tú ir al baño de un restaurante y estar limpio pero a la vez tener un buen espejo para ustedes las mujeres es muy importante y tener música ambientada dentro del baño son detalles que marcan la diferencia o sea son los restaurantes en primer mundo son los restaurantes de corporación de cadenas si es que dicho se pasó la vida está hecha de detalles y tú vas marcando dices mira esto lo tengo aquí más esa opción del almuerzo así que soya Miami en las redes es facilito soya con con y y de yucatán y de yo 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 soya Miami bermudas cuando las cosas son buenas se nos van rápido pero antes de despedirnos quiero que a todos los que nos escuchan a las personas que pueden estar pasando por momentos fuertes y difíciles quiero decirles que todo pasa que él es un gran ejemplo que como bien lo dijo son años bregando pero esa gerencia emocional señores se logra él es un gran ejemplo entonces quiero palabras lo que les desees decir a esas personas que si bien están por comenzar un negocio o no saben si dejarlo los micrófonos son tuyos mira yo creo mi opinión muy personal y hay que aplicarlo cada quien a su criterio y a su negocio en que uno tiene que luchar por sus actividades por sus emprendimientos hay que luchar por lo que uno está haciendo de alguna manera buscar entender que lo que estás haciendo en esta época funciona ok yo he visto muchos emprendimientos ahorita de tortas de postres de comidas me parece extraordinario pero no puedes generar ganancias de la noche a la mañana lo que tienes es que ir poco a poco fortaleciéndote haciendo y creando marca para que el consumidor genere una confianza en ti y siga obteniendo tus comprando tu consumiendo tus productos y por sobre todas las cosas tienen que comunicarse cuando digo comunicarse es comunicarlo al mundo tú tienes que decir a través de tus redes sociales así tengas darse a conocer así tengas 500 seguidores o 100 seguidores tú tienes que explicar que tus productos son de esta calidad esto es lo que yo oferto y de alguna manera tengo un precio decente yo creo que es muy importante en los Estados Unidos yo vine hace dos años cuando abrí soya con una mentalidad de Venezuela en Venezuela queremos ganar mucho dinero las ganancias son muy altas aquí en los Estados Unidos las ganancias son pequeñas pero si generas lealtad a tu marca vas a tener un tránsito permanente de consumo que vas a estar contento y feliz y vas a tener vas a tener éxito todos los días entonces todos esos emprendimientos nuevos que estoy viendo es importante que los precios sobre todo se mantengan y sean competitivos porque cuando la persona saca cuentas va a compararte con otra opción que hay en el mercado y si de alguna manera son dos o tres dólares más caros no lo van a consumir no te van a comprar y siguiendo en la tónica de las comunicaciones tienes que buscar la fórmula de tener un buen Instagram de tener unas buenas fotografías de hacer videos que te llamen la atención lo que se llama en comida el food porn que es esos videos atractivos donde la gente de alguna manera te consume por el video tú sabes qué está pasando en Soya para concluir que la gente llega con el teléfono y dice yo quiero comer es esto no tienen idea muestra la foto o muestra el video esos videos que yo tengo en Instagram algunos van a llegar ya casi doscientas mil reproducciones entonces ese video o esa foto con eso es que tú vendes esos videos son importantes y señores otra cosa importante no importa la cantidad de seguidores lo importante es la calidad de seguidores mi esposa tiene cuatro mil quinientos seguidores cada vez que ella postea algo se agota se agota lo que ella ponga o es algo de dientes o porque ella es de higienista dental o es algo de soya o es algún producto que le gusta se agota ¿por qué? porque la calidad de sus seguidores consumen y compran son orgánicos y compran porque le creen y eso es muy importante para la cuenta de todo su emprendimiento así es así que bueno aquí estuvimos con Bernardo Bermúdez soya Miami y señores ya saben al mediodía 8.99 y ese proseco maravilloso por solo dos dólares definitivamente si se puede existe en soya Miami y en las redes vamos a colocar mayor información sobre este maravilloso empresario y esa manera de reinventarse en momentos de pandemia que reconfirman que todo pasa y es posible si se puede el poder de caer y levantarse arroba si se puede pcl en instagram y twitter y si se puede el poder de caer y levantarse en facebook gracias 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 por esos mensajes maravillosos gracias por esas alianzas de gran corazón con mis encantos y natural stone arroba raquel ríos accesorios arroba brillos Miami quiero nuevamente invitarlos a visitar a esta emprendedora nueva emprendedora pero me encanta su idea porque amo el chocolate sweet details by jay jaymy lópez 786-290-9371 y dos drive-thru de mi estimado cristian ceballos es el sábado junio 27 de 3 de la tarde a 6 pm la información por el 786-273-2135 276-786-273-2135 y el lunes 29 a las 8 de la mañana en el su miami 124-00 del sábado en 152 stream miami florida 33177 esto es el 29 de junio que es el lunes a las 8 de la mañana recuerden que el concepto del drive-thru tener ir con carro tener la maleta abierta para evitar el contacto y bueno todo lo que necesiten a correr la voz de esta información agradecidísimas con bernardo bermúdez por su presencia en si se puede poder decair y levantarse por estos tips y recomendaciones que señores demuestran que el que insiste persiste y nunca desiste sale adelante son momentos fuertes momentos difíciles pero todo pasa recuerden sonreír con o sin dientes pero sonrían no lo olviden apapachos gigantes bye muchísimas gracias no lo olviden no lo olviden no lo olviden decair y ¡Suscríbete!